de la semifinal de la quinta temporada de Pequeños Grandes Talentos y como han pasado tres a la final la noticia no tan buena es que solamente dos pasarán a la final hoy y la próxima semana también serán siete los finalistas de esta temporada de esta quinta temporada de Pequeños Grandes Talentos donde hemos vivido grandes emociones esta ventana que se abre para los niños de talento de la República Dominicana la única ventana y no lo decimos con orgullo la única ventana que se abre en la televisión dominicana no siento intermitente esto pero bien vamos a recibir ¿me puede cambiar esto? vamos a recibir vamos a recibir a nuestro jurado especial en esta primera ronda de la semifinal de Pequeños Grandes Talentos de izquierda a derecha en su pantalla allí está ganador del reality The Boys con un gran presente y un mejor futuro por delante Johan Amparo ¡Gracias! 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 A su lado Una también voz privilegiada Una voz privilegiada Que le canta a nuestro Señor del Cielo Todopoderoso Aquí está Rosa Karina En el centro del jurado Porque cada semana nosotros invitamos nuevas promesas Artistas que esta ventana se abre para Noveles, noveles Para que apoyen también a los nuevos talentos Una gran promesa Con una voz poderosa Ya ustedes verán en el futuro Yo creo que Wilfrido Vargas debe hacer un casting a él Y ojalá se dedique al merengue Que le hace falta ¡Eddie Herrera! A mí me gusta cómo se va a gozar ¡Esto sí está bueno! Gracias por estar aquí Y bien temprano que llegó Eddie Por eso, por eso Eddie se ha mantenido a través del tiempo Además de su talento No solo con talento se llega Se llega también en motoconcho Pero se llega Se llega Porque lo importante es hacer o a pie ¿Qué fue lo que te pasó hoy? Bueno, lo que me pasó hoy Yo por eso le doy tantas gracias a Dios Porque él me prepara para venir para acá Como él tiene mi bendición para yo llegar aquí Amén Siempre es la gracia de Dios Acuérdense de eso La gracia de Dios es eso, eh Y yo he tenido la gracia de Dios Porque aparte de que vine por fin montada Se quedó la guagua sin gasolina No, pero Dios vale Se quedó sin gasolina la guagua Hubo que empujar La gente va a creer que eso es común No, no, no Como que es un invento de creatividad Es un libreto de Germán No es un invento porque la gente que a mí me conoce Sabe que a mí todo me cuesta mucho trabajo Y yo lo llego, lo logro y lo hago Eso parece cosa de Germán Hay un libreto de Germán O de usted No, no, no No, no No, no No, 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 no Y después llegó el carro Y que supuestamente con la gasolina Pero tiene audio Deme audio Deme audio Ay, si tiene audio Y todo Ay, Dios Cuidado si hay malas palabras Ahí estamos Y ya lo coge Chile Diomar y la buena Con nosotros aquí No estoy por pensar Que Diomar está joseando un carro Por intercambio Si tú supieras que tengo dos vehículos Si no manejo Estoy libre como el viento Uno que me pasa por fuego Y cuando maneja lo hace descalza Diomar y la buena Lo sé todo Tengo organismos de seguridad Que no se me escapa Nada Y otra voz Me va a poner mala Diomar Otra voz Ustedes saben que una de las cosas que más Y aquí están los padres de los niños Nosotros No insistimos Ni forzamos la jugada Las cosas no se fuerzan Ahí se fuerzan No di que forzan Fuerzan Y aunque no forzamos Ahí sí va forzado Nosotros nunca Obligamos a nada Nada se obliga A nadie A nada A que las canciones Eso sí nosotros exigimos Que no tengan contenidos De adultos Es como volver A que los niños Canten canciones de niños Yo creo que eso Importa Cada cosa en su proceso Y miren como aquí hay artistas Que fundamentalmente También le cantan al Señor Este artista Que viene también Del mundo secular Y que Ha tenido una travesía De muchas vicisitudes En su vida Porque Dios Así lo quiso Para que de esas experiencias Pudiese extraerla Y transmitirla A mucha gente De su entorno Para hacerle ver Una luz Tal vez al final Del túnel Aquí está un gran artista También Cristiano De verdad Y que ha ayudado A mucha gente De su entorno Para la gloria De Dios Manny Valera Con nosotros Iván disculpe Manny Valera Mira Entre Y nosotros tampoco Exigimos vestuario Pero aquí predomina El Verde Esperanza Aquí está El Verde Esperanza Un aplauso Para nuestro jurado Dígame algo ¿Verdad? Felipe? ¿Verdad? 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 Gracias.